Es cierto A ver le he preguntado a Mestre que está bien ahí Es cierto Allá tuvo ya no está pegado ya Se dio cuenta que tuvo estaba pegado Ahorita ya no, váyansemoslo juntos A ver que no No sube no Tienen que ver bien Tienen que ver bien Está vivo eh Mátalo no está picado Cuánto van matando 3 van 3 y el que estaba allá 4 Ya lo sacudí Ya lo sacudí y uno por uno estaba agarrando Y de hormigas también hay bastante Cuenta ¿Ya está? ¿Qué es? ¿Los los sacos? ¿Los los sacos? ¿Los los sacos? ¿Los sacos? No, no, no. Si, la gente. Ya terminamos la chamba. No hombre es que mira, mira que tiene golosina la mano. ¿Por qué agarran golosina primero? Mi primera chamba. Marcos, es que le dijo que agarran golosina la mano, lo tienen ya. No sé. No respetan más. Cierto. Feloz iba a rezar. Feloz iba a rezar. Feloz iba a rezar. Una mujer. Pues si. Mira la mujer del video, nada le voy a decir. Es una orientada, ya está por debajo. Un machete, te voy a dar que hay un machetón ahí. La chamba hace rato no pensó la mujer que a la chamba quería volar. Lo que pasa es que el bicho la dejó así. Voy a ver. La calentó. La chamba hace rato. La chamba hace rato. La chamba hace rato. ¿Quieres llevárselo? El hierro que trajimos. El hierro. 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 una piedra para pegar el que se ve mucho más una piedra que sea grande porque yo creo que vamos a tener que fundir con sobe jajaja no le quita vos Mavi no come salchicha ni concentrado dice es el que le dio a Sanchi que se para con las dos patas Mavi no come la salchicha dice si la Kelly le dio salchicha concentrada y no come 1-10 minan no te lo bajaron ayer bajaste la herramienta ayer bajaste la herramienta ayer bajaste la herramienta este un armador y mi martillo aquí hay tubo aaaa si cobrales los tubos aquí les trago martillo no que ahí van No hay nada. Mira otra huma. ¿Y eso no es el objetivo? No hay nada. Oye, ¿y tú ya sabes? No se lo voy a andar ahí. Pensá bien aquí. Si está tratando. No iba a ser la dirección de él. ¡Vale! Está el bitante. No hay nada. No hay nada. ¿Cómo la tenían allá? Una moja hermano. Está bajando la boca. ¡Jajaja! Es mejor que ni hable. Porque las mismas mojas la están haciendo. Se las están quitando porque... ...la moja hermano está bajando la moja. Es malo. No, no hable. No, no, no. buenas tardes público maravilloso aquí estamos con otro vídeo análisis más mientras ven el maravilloso cielo quiero brindar mi punto de vista qué pienso qué opino sobre estos vídeos que compartió wilder en su canal vídeos chapín la verdad es de que a mí me encanta ver el contenido en donde graban a don roberto y por supuesto aquel se nota la gran diferencia cuando los muchachos se hacen presentes en la casa de kelly y sacan contenido en su presencia los muchachos todos respetuosos nada de gritos nada de pleitos nada de bochinches todo muy hermoso aparte de eso pues para mí muy gratificante que los muchachos siempre estén al pendiente de kelly que siempre estén dispuestos atenderle una mano cuando ella lo necesita la verdad kelly ha sido la única muchacha que ha sido respetuosa con los muchachos y los muchachos corresponden de la misma manera que son tratados por kelly ellos pues muy contentos ayudándole a limpiarle su casa a pesar de que hay comentarios que dicen es de que kelly no ordena kelly no limpia kelly no hacia aquí kelly no hacia allá la verdad es de que como kelly dijo una vez ella puede estar limpiando todo el bendito día pero donde hay niños siempre van a encontrar regadero de cosas hay que entender de que los niños no todos son iguales hay niños tranquilos niños que no molestan pero pero también hay niños que tienen un temperamento demasiado fuerte hay niños imperativos que en verdad son difíciles de controlar así como kelly pues sus dos niños más grandecitos pues la princesa se ve que es una niña muy tranquila muy calmada pero como el varón es travieso él pues insta a la nena a hacer travesuras y como sabemos de que kelly es una joven muy pacífica muy tranquila la forma de educar de ella es muy distinta a la que tal vez estemos acostumbrados a practicar nosotros como público a pesar de que hay gente que dice es de que ella es muy tranquila y si ella permite eso pues sus hijos se van a convertir de la misma manera que es el papá que en este caso sería el marvin pero hay veces de que depende mucho de la tranquilidad de la paciencia para que los niños pues sean educados los tiempos han cambiado por ejemplo hoy en día es prohibido tocar hasta con el pétalo de una flor a los niños porque ellos están 100% protegidos por las autoridades de protección infantil por otro lado pues si los muchachos tienen el suficiente tiempo para hacer lo que están haciendo en este video pues que bueno y aparte de eso pues sacan contenido limpio contenido tranquilo contenido que en verdad muy gratificante muy relajante hay que saber también de que parte del público en cierto modo ya no quisiera ver a la familia de chupitos por la forma en la que se comporta la señora más grande la forma en la que se comporta el hombrecito ese que le cuesta hasta comportarse como hombre y en ocasiones pues Nora verdad aunque Nora con Kaylee ha demostrado que la quiere que la aprecia y que quiere ser distinta tanto a la mamá como al hermano verdad aunque hay veces de que decepciona al público por su forma de actuar cuando está ebria entre muchas otras cosas negativas que en ocasiones al público no les ha gustado y en este caso pues subieron comentarios de personas que dijeron que muy bonito se miró el contenido sin la presencia de la señora betty verdad como bien saben la señora betty tiene la maña de comportarse como una chamaquita de cinco años haciendo pleito faltándoles el respeto a los integrantes del canal no deja que que nadie opine sobre sus decisiones pero ella sí quiere andarse metiendo entre la vida de los demás integrantes quiere mandar quiere meter cizaña ella quiere ser siempre el centro de atención ella está consciente de que para el público ella no es bienvenida en cada contenido por el simple hecho de siempre servir de escudo a pesar de que sabe que su hijo hace las cosas hecho pensado que su hijo no se sabe comportar sin embargo pues ella siempre sale en defensa de él y por eso hasta ella ha terminado siendo perjudicada porque para la gente no es bonito no es agradable que ella siempre culpe a los demás de lo que ella hace o lo que hace su hijo y la verdad es de que este contenido que subieron hasta a mí me gustó porque aparte de que están conviviendo con kelly le están haciendo un gran favor de dejarle pues todo ordenado a kelly para mí sería muy bonito que el contenido lo vaya cambiando poco a poco el builder que ya no nos comparta ese contenido que la verdad no es agradable para el público que es por ejemplo las borracheras del doña betty nora morelia y pues el indeseable verdad la verdad que es más agradable que nos comparta el contenido así como este que compartió que los muchachos aparte de estar haciendo algo productivo están tranquilos platicando educadamente y no como los últimos videos de que agarrándose de las greñas que gritándose que insultándose que maltratándose y cosas que para las personas son cosas no agradables sino que terminan siendo desagradables por las grandes palabras que mencionan verdad de todo aquí el único que echó a perder los bonitos videos fue la visita del indeseable como bien sabemos pues el hombre este siempre busca la manera como colarse a la casa de kelly y kelly como ya sabemos ella es tan pacífica ella no le gusta andarse agarrando de las greñas con nadie ella es una verdadera dama que no le gusta andarse mezclando entre la m verdad en pocas palabras y ella sabe de que ella con el huevos de agua pues ni un paso atrás ni para agarrar impulso verdad así de que a ella no le quita ni le pone su presencia de él pero yo pienso de que wilder debería de entender de que para la gente no es agradable que el huevos de agua siempre se haga presente en la casa de kelly que siempre lo dejen entrar porque siempre ignoran que la gente no quiere que este hombre pise la casa de kelly yo pienso de que kelly también lo ha dejado más que en claro eso de que ella no les diga nada que sólo observe no quiere decir de que ella no se siente incómoda es verdad en esa casa viven los hijos del huevos de agua pero eso no quiere decir de que él tenga el derecho de entrar cuando a él se le pegue la regalada gana hay que también aprender a respetar aprender que la regla principal es que el marvin no entre pero de nada sirve si cuando ellos llegan le dejan las puertas abiertas para que él pues se termine colando verdad él fue la única mosca en la sopa él fue el único que echó a perder el contenido porque todo lo demás todo lo que hicieron los demás muchachos pues fue todo agradable muy hermoso y pues kelly ha demostrado que es una joven de que a ella pues todo lo que hacen por ella jamás se le olvida tal vez no puede devolver el favor con el mismo favor pero siempre que los demás necesiten de ella pues si está en sus posibilidades créanme que ella pues les brindará una mano nos lo ha demostrado múltiples ocasiones nos lo demostró esta vez que cumes necesitó de una mano amiga ella se puso en su lugar lo apoyó le brindó lo poco que ya tenía ella no puso peros y con esto deja más que en claro de que ella y su corazón tan grande hacen de que la vida sea más bendecida tanto para ella como para sus tres bebés y por lo consiguiente por su hermoso y amado padre y amado y amado